La vida era un muchacho, mi pariente era pascón, él cuidaba las ovejas de su padre con amor, se enfrentaba a que eras grandes, aunque fuera un soleón, y ningún mejor tenía, pues con él estaba Dios. Dios fue la honda de David y las piedras, no, 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 fue el hogar de los ejércitos que victoria concedió, deja a un lado tus fuerzas, con tu fe y confianza en él, te dará el alma perfecta y serás siempre vencedor. Música Fue la honra de David, miren las piedras con honor, pues lo va de los ejércitos que en victoria concedió. Deja a un lado tus fuerzas, con tu fe y confianza en él, quedará el alma perfecta y será siempre vencedor. ¡Gracias!